Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Crisis en Cuba. En falta de 143 medicamentos básicos, el presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, afirma que está elevado el déficit, que se debe a la falta de financiamiento y problemas con el pago a los proveedores. Roto el único equipo de ultrasonidos en Hospital de Bayamo, un enfermero escuchó la conversación de unos médicos en la que afirmaban estar muy preocupados por la situación y oyó al electricista decir que la solución no estaba en sus manos. Regulan venta de productos cárnicos por la libreta antes que hacer de ofertas en Santispíritu. Estamos hablando de productos cárnicos como picadillos, embutidos, sus productos, además de huevo, ron, cigarros, azúcar, galletas, vinagres y otros procedentes de la industria láctea o la pesca, indicaron las autoridades. Cubana denuncia muerte de su abuela por negligencia médica en Astunas. ¿Cómo es posible que en el policlínico el equipo de hacer electros no funcione? ¿Cómo es posible que haya una sola ambulancia en Astunas? ¿Cómo es posible que dejen morir a una persona y no puedan mandar la ambulancia hasta que tenga un diagnóstico, cuando se le haga el electro, cuando el mismo no funciona? Cuestionó Roxana Díaz Cruz. ONU pide a Cuba sancionar a responsables de represión a manifestantes el 11 de julio. Cuba debe investigar de modo pronto, independiente, exhaustivo y juzgar, y en su caso sancionar a los responsables del uso excesivo de las fuerzas y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio del 2021, indicó en sus observaciones semifinales sobre el tercer informe, periódico de Cuba. Exiliados cubanos piden suspender concierto a los Bambam en el sur de Florida el 20 de mayo, junto a la banda Havana de Primera, dirigida por el trompetista y vocalista Alexander Abreu.